Como el SIDA, como el SIDA, por todo Santiago tenemos guarida La ciudad gótica es de nosotros, salimos de negro a buscar la salida Salida de agua, salida de hierba, tenemos los pollos, otros aunque eres pierna Pronto largo, pronto corto, la pechuga, guantero, el kilo Hago dinero de enero a enero, así que estoy tranquilo Si queda la pobre, llamo un contacto que tengo en los bilón Bilón, on my dream Yo soy Latin King, pero mi bolsillo es Chris y a los dos tri Azul y verde, verde es azul, azul y verde, verde es azul, azul y verde Por ahí el Pablo Edric, el trap, tirando dos barras dejo la pista masacrada Viste, Yeezy, le tiro un beso a tu puta, la dejo mojada Libuto mío tiene la hebilla anaranjada, contando millones y los que me tiran están pa' la cagada Quieren lo que tengo y no se han paqueado ninguna hueada Fumando quejo como de Corea, como todas sus Jordan y sus correas Vistolas en las patas y se marean, esto es una pertencia, esto es pa' que vean Ustedes son el corte pero de crea, salimos a la calle, tiran sal a vereda En la calle yo facturo, y un profe me dijo no es de ni futuro Y un viejo me dijo que trabaje duro, entonces me puse a contar a Arturo y los Andrés Bello Si cinco amoles nomás pa' pibello, por el pico lo que digan ellos Yo soy una estrella y a veces me estrello, a veces me estrello Cuando veo la hora me sigo el estrello Por lo verde y azul, naranjo y rojo, le estoy un antoje y no de comer La matemática siempre fui flojo, pero cuenta clara cuando hay que mover Lo he invertido en multiplicado, después dividido y pagado al contado No soy un bokeh y tengo perigo, no soy el mal pero tengo pescados Baja blanquita, persona es rosado, perdón soy osado, pero usted es de sado masoquista Le gusta humillarse y que la hagan cagar como tengo cagar esta pista Mala ya no insista, te pongo en la lista si debes dinero, díselo pierdo Me compré un 4-7 y uno a 4-0, BAY, BELLO, ON MY DREAM Yo soy la DING KING, pero mi bolsillo es CRI, hielo de TRI, azul y verde Verde, azul y azul y verde, verde, azul y azul y verde PABLO 47 GANG QUIERO